Junk Box Eh, tío. ¿Qué pasa? Tendríamos que bajar la basura. Mira, hoy me pillas de buenas. Ya la bajo yo. ¡Sato muerto! Oye, ¿a qué hora viene el tío ese que quiere alquilar la habitación? Mira, ahora mismo tendría que estar llamando a la puerta. Coño, qué casualidad. ¿Voy yo? Bueno, si insistes. ¿Qué pasa? Lo siento, señor, pero no tengo nada suelto. ¿Qué pasa? Le digo que yo, amigo, pero no tener todavía nada suelto, suelto. ¡Sor! Esa es la puerta. Vengo por la habitación de Arquilé. Me llamo Osama. ¿Tú no estabas muerto? ¿Ah, sí? ¿Tú has visto mi cadáver? Pues tienes razón. Oye, estas son nuestras normas. Dos meses de alquiler por adelantado. Son 600 euros. Agua, gas y luz aparte. Cada semana nos turnamos para poner lavadoras, hacer las camas y limpiar el lavabo a fondo. Y tenemos que darte una buena noticia. Sí. Antes de que vinieras hemos hecho un sorteo. Y esta semana te toca a ti. A joderse. Ah, y una cosa más, la más importante. No entres nunca, nunca, nunca en la habitación de la rata. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Guay, ¿no? A partir de ahora, en esta casa, solo ya habrá una norma. Mi visión parcial, partidista y totalmente interesada del Corán. Que suene un aplauso. O algo así que está desangelao, hombre. Oye, ¿seguro que se puede fumar aquí dentro? La ley dice que no se fuma. Hombre, ya. ¡Abre la puerta! He invitado a unos amigos. Tengo una reunión importante. ¡Vean! ¡Por misa! ¡Viva la pies! Bienvenidos a mi humilde cuiva. Estas son mis dos señoras. Hola, señoras. Hola. Y vosotros podéis ponerlo cómodo aquí, ¿eh? ¡Perfecto! Podéis apagar la luz. Gracias. Ahora os voy a enseñar nuestro próximo objetivo. Ah, no, perdón. Esto es de temporada 2001. Ahí está. Moniquipis. Muy típico de Bélgica. Auténtica mierda de monumento. Muestra de cadencia de Occidente. ¡Se van a cagar! ¡A 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 cagar! Eh, tío. Sí. Yo ya no puedo más. Yo tampoco. Lo tenemos que echar como sea. Tranqui, tío. Está todo controlado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi arbornoz? Me cago en todo el frío que se minea, ¿eh? Mmm... Yo diría que está en la habitación de la rata. Búscalo. Bueno, creo que ya podemos volver a alquilar la habitación. Ah, han vuelto a llamar esta tarde para interesarse. ¿Ah, sí? ¿Quién? Tal Gay. Bill Gay. Will Gay. Philip Gates. ¿Phil Gates? Continuará. Continuará.